La vida en los países bálticos como Estonia, Lituania y Letonia se desenvuelve en una región animada, destacada por sus colinas onduladas, bosques de pinos y enebros, así como por miles de lagos con costas de fascinantes dunas bañadas por las aguas del Báltico. Sus ciudades fusionan el encanto romántico de la arquitectura barroca con la modernidad, repletas de edificaciones históricas que van desde castillos y fortalezas medievales hasta mansiones de la nobleza. Este rincón del ámbar es hogar de pueblos con aires de cuentos de hadas, donde hermosas mujeres y pintorescas agujas de iglesias contribuyen a convertirlo en uno de los destinos más emblemáticos de Europa. Vamos a explorar juntos algunos datos interesantes y extraordinarios sobre estos países bálticos, por eso te invito a acompañarnos hasta el final, para no perderte esta fascinante zona de nuestro planeta que te hará vibrar de emoción. Y por último, no olvides suscribirte a nuestro canal y seguir aprendiendo. En primer lugar, Estonia, considerado uno de los estados bálticos, comparte características históricas y geográficas con Letonia y Lituania. Aunque ubicados entre Escandinavia al norte y Polonia al sur, cada uno tiene identidades únicas. Estonia, más cercano a Finlandia y a los países nórdicos, se destaca no solo por su cercanía geográfica, sino también por su idioma que pertenece al grupo finesúrico de la familia de lenguas originario de la región de los Urales. Letonia, con la costa más extensa y una variada geografía, contrasta con Lituania, que tiene el territorio más extenso y un idioma antiguo, siendo junto con el Letón, uno de los dos idiomas bálticos aún hablados en la actualidad. En segundo lugar, aproximadamente del 8 al 10% de la población mundial tiene ojos azules y Lituania se destaca al tener una de las mayores concentraciones de personas con estos ojos. Pero más allá del color de los ojos, los lituanos se distinguen por su aprecio por la naturaleza. Con vastos bosques y más de 6.000 hermosos lagos, el país invita a una vida en constante conexión con la naturaleza. Lugares espectaculares como la ciudad de Siauliai, que parecen esconderse en un hermoso bosque, y la vida en poblaciones rurales, lagos y bosques inmensos, destacan el valor que los lituanos otorgan a vivir en armonía con la naturaleza. Esta experiencia es imperdible. En tercer lugar, Estonia se destaca como el país de la cultura digital desde los años 90. Con su programa del Salto del Tigre, logró posicionar computadoras con conexión a internet a todas las escuelas del país, generando una oleada inicial en la creación de grandes startups como el caso de Skype en 2002. En 2002, Estonia lanzó la primera firma digital, marcando el camino para que todos los trámites se realicen de forma segura en línea. Este enfoque pionero en la era digital ha convertido a Estonia en un referente en el mundo digital desde hace mucho tiempo. Este país fue pionero mundial al organizar elecciones con voto electrónico en 2007. No obstante, su historia digital no ha estado exenta de desafíos, ya que en 2007 Estonia experimentó el primer ciberataque a nivel nacional por parte de la Federación Rusa. Desde 2014, Estonia ha marcado la pauta al ofrecer la posibilidad de obtener una residencia virtual o electrónica, permitiendo a personas de todo el mundo participar en el sistema financiero estonio, así como fundar y gestionar empresas de manera remota. En cuanto a Tallinn, la capital de Estonia, con alrededor de medio millón de habitantes, es la ciudad más poblada y principal puerto del país. Su ubicación estratégica en el Golfo de Finlandia le otorga una posición destacada en la ruta del comercio europeo con Rusia. La ciudad antigua de Tallinn, construida desde el siglo X por los caballeros teutónicos, es un patrimonio de la humanidad y mezcla la belleza antigua con la modernidad, siendo conocida como la Silicon Valley del Báltico. Por consiguiente, Letonia en pleno verano experimenta hasta 20 horas de luz diaria. La celebración del solsticio de verano es una tradición significativa, marcada por fogatas, cantos, bailes y otras festividades. A pesar de que más de un tercio de la población letona reside en Riga durante el verano, los fines de semana son propicios para disfrutar de la naturaleza y recolectar alimentos estacionales como setas y vallas. Esta conexión con la tierra es una parte arraigada de la cultura letona, donde cada estación trae consigo nuevos manjares y en el verano, las parejas jóvenes continúan la tradición báltica de buscar la mítica flor de lecho en los bosques. ¿Cómo se formó Lituania? El nacimiento de Lituania tiene sus raíces en las antiguas tribus bálticas, que poblaron el territorio actual, incluyendo a los lones y prusianos originales, quienes se cree que emigraron desde la región de los Urales hace unos 3.000 a 4.000 años. El surgimiento de un primer estado lituano se remonta al siglo XVII, cuando el líder lituano Mindaogás, ante la amenaza de invasiones tártaras y cristianas, optó por convertirse al cristianismo. Unificó bajo su dominio las principales tribus lituanas y fue coronado rey en 1253, obteniendo reconocimiento internacional. Sin embargo, la supuesta unidad bajo el cristianismo fue efímera, ya que los nobles lituanos reticentes al cristianismo asesinaron a Mindaogás 10 años después volviendo a Lituania hacia el paganismo. Posteriormente, surgió la figura del gran duque Hediminas, considerado un paladín del paganismo lituano, quien extendió los dominios de Lituania hasta el Mar Negro, abarcando partes significativas de la actual Bielorrusia y Ucrania, incluida Kiev. Varios de sus descendientes gobernaron no solo Lituania, sino también países como Polonia, Hungría y Bohemia. Estonia, conocida por tener la tercera población más pequeña de Europa, compensa su escasez numérica con su altura, ya que los estonios son la tercera población más alta del mundo. A pesar de ser un país llano con su punto más alto a solo 18 metros sobre el nivel del mar, la estatura promedio de los estonios es notable, con 1,69 metros para las mujeres y 1,80 metros para los hombres. Además, en Estonia la proporción de mujeres es considerablemente mayor que la de los hombres, con alrededor de 84 hombres por cada 100 mujeres. Las estonias también son conocidas por vivir hasta 8 años más que los hombres y el país sostenta el mayor número de supermodelos per cápita del mundo. Vilna, la capital de Lituania con más de 700.000 habitantes en su área metropolitana, es la ciudad más poblada del país y la segunda más habitada en los países bálticos, superada solo por Riga. Fundada por el gran duque Hediminas en 1323, Vilna celebró el año pasado su séptimo centenario. La ciudad con su centro histórico considerado Patrimonio de la Humanidad, se destaca tanto por su rica historia como por su modernidad, al albergar numerosas compañías de alta tecnología. Por su parte, la formación de Letonia se remonta a tiempos antiguos con cuatro pueblos protobálticos habitando la región, los latgales, cemic o semales, curón y libonios. A lo largo de la historia estas tierras fueron codiciadas por diferentes imperios, siendo dominadas sucesivamente por germánicos cruzados, suecos daneses, polaco-lituanos y rusos. Sin embargo, la resistencia local forjó la identidad letona y en noviembre de 1918, Letonia declaró su independencia como un estado soberano. En Lituania, las saunas han sido una parte integral de la vida, con más de 350 balnearios que ofrecen tratamientos con tecnologías modernas y una variedad de procedimientos basados en hierbas medicinales, aceites naturales, miel y otros suplementos naturales. Estos balnearios como los de Vinston y Druskininkai destacan por su agua mineral y barro rico en minerales, siendo equiparables a los balnearios más famosos de Europa. Estonia, uno de los pueblos más antiguos de Europa, ha experimentado invasiones a lo largo de la historia, desde la conquista por los hermanos libonios en el siglo X hasta la dominación soviética en 1940. Desde su independencia en 1991, Estonia ha competido y destacado en el baloncesto a nivel internacional, siendo este deporte más que un juego para los estonios. Si estás disfrutando del video, no olvides darle like para apoyar al canal, tus likes hacen la diferencia. En Kuldiga, una localidad al oeste de Letonia, se encuentra una impresionante cascada con una altura de tan solo 2,5 metros. A pesar de su modesta altura, destaca como la cascada más ancha de Europa, con 249 metros de ancho. A pocos minutos en auto, la Villa de Savile es reconocida por albergar uno de los viñedos más septentrionales de Europa. La región letona no solo se destaca por el vino, sino también por su deliciosa gastronomía. En Riga, los pescados y mariscos son protagonistas en platos deliciosos, acompañados de quesos, sopas y guisos. Entre las sopas más destacadas se encuentran la reconocida sopa de remolacha y la sabrosa sopa de cebada y vegetales. Además, el pan de centeno y los postres de hojaldre con frutas son auténticos favoritos. La gastronomía en Estonia se caracteriza por ser fresca y saludable, con sabores naturales de pescado, carne de cerdo, salchichas y jamón. Los productos lácteos, frutas y verduras locales, junto con la apreciada miel de los bosques, contribuyen a una colorida variedad culinaria. El pan de centeno estonio, convertido en símbolo nacional, es nutritivo, rico en fibra y se disfruta junto a platos tradicionales como sopas y pescado salado. A unos 300 kilómetros al sur de Talín, encontramos la región de Setoma, hogar del pueblo Seto. Este grupo étnico de origen finougri ha mantenido sus tradiciones ancestrales, destacando su canto polifónico conocido como lelo interpretado siempre con sus ropas tradicionales. La educación en Estonia es reconocida a nivel mundial, con un sistema que ha logrado reducir las diferencias socioeconómicas. La igualdad de financiación, almuerzos escolares gratuitos, transporte y libros de texto contribuyen al éxito educativo de los niños. Estonia se distingue por ser el país menos religioso del mundo, con solo el 16% de la población considerando la religión como un aspecto importante de sus vidas. Aunque cuenta con lugares religiosos conservados, como la iglesia de San Olav en Talín, la religión no juega un papel central en la vida de los estonios, siendo el luteranismo y la ortodoxia oriental las confesiones más extendidas. En Kaunas, la segunda ciudad más poblada de Lituania, destaca su posición como puerto fluvial clave en los países bálticos. Su ubicación estratégica en la confluencia de los ríos Neris y Niemen la convierten en un importante centro comercial. Además, Kaunas alberga el Fuerte Noveno, utilizado durante la Segunda Guerra Mundial como campo de exterminio por los nazis. Este lugar conmemora las más de 50.000 vidas perdidas, principalmente judías durante ese oscuro periodo. Explorando la región de Kaunas, no podemos pasar por alto el monasterio y la iglesia de Pasaislis, ejemplos destacados de arquitectura barroca con influencia italiana en el norte de Europa. El Museo Etnográfico de Rumsyskes en las cercanías es un tesoro de la tradición lituana. Finalmente, el recorrido desde Kaunas hasta la costa siguiendo el río Niemen es conocido como la Ruta de los Castillos en Lituania, marcado por hermosos castillos y residencias históricas construidos por aristocratas y comerciantes. En resumen, la vida en los países bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, se revela a través de sus singulares paisajes, rica gastronomía, tradiciones arraigadas y una historia marcada por desafíos y logros. Estos países con sus particularidades contribuyen a la diversidad cultural y el encanto único de la región báltica. En la fascinante travesía por la vida en los países bálticos, descubrimos una riqueza cultural única y vibrante. ¿Qué aspecto te sorprendió más? ¿Has tenido alguna experiencia similar en tus viajes? Cuéntanos en los comentarios y forma parte de esta comunidad de exploradores. Nos encantaría conocer tus pensamientos y anécdotas así que no dudes en compartirlos. ¿Te gustaría seguir explorando juntos? Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y no te pierdas nuestros futuros viajes virtuales. Hasta la próxima y gracias por ser parte de esta increíble aventura.